¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues estamos en un capítulo de Fénix Vanilla Y como veis, por aquí he hecho un par de avances con los árboles que dije ¿Cómo tengo el sonido? Quizás el 60, no, o sea, estoy probando, como os dije, diferentes configuraciones de micro Ahora tengo más alejado, me he puesto unos cascos que me duelen un montón las orejas Porque no tienen almohadillas, pero es lo que hay Los míos buenos se han roto y bueno, tengo que esperar Pero bueno, no, no estoy solo, vale Como os iba diciendo, de hecho ya está todo lleno de la arcilla verde Excepto, bueno, por aquí hay sitios donde tengo baúles que aún no los he movido y tal Pero bueno, estos son daños menores, como veis, tengo a lo mejor 6, 9, 12, 13 15, unos 15 y 4, 19, unos 20 huecos que aún no he tapado Pero bueno, no pasa nada, veis, he hecho ya por aquí, he añadido más arbolitos Diferentes ya colores, aquí por ejemplo blanco, gris, una combinación de todo Rojo por aquí, no sé, me gusta como queda ahí Bueno, lo que voy a hacer ahora Si puedo dejar la arcilla, si la arcilla me lo permite Vale No me lo va a permitir, eh No me lo vas a permitir Vale, esto de aquí tendría que ser fuera Me van a quedar unas poquitas por aquí Marrón no bien Quito amarilla por aquí Marrón por aquí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Todo correcto, todo correcto, todo perfecto Vale Vale, entonces Igual no lo habéis notado, eh Pero ha habido un corte Un corte que lo he hecho a la perfección milimétricamente Y es que Se escuchaba mucho Como habréis podido escuchar Se escuchaba mucho El click del ratón y las teclas Y bueno, pues ahora le tengo más cerca Pero le he bajado el volumen Entonces lo voy a estar, yo creo, este capitulito Me va a tocar Igual testear A ver cómo Cómo coño se escucha mejor Pero Bueno, no No pasa nada Yo creo, ¿no? No Entonces lo que quiero hacer ahora Es El muro Muro, muro, muro Necesito piedra No voy a tener piedra, ¿verdad? Dime que voy a tener piedra Dímelo Dímelo Vale Sí, vale Por ahora yo creo que un stack Me vale Por ahora Vale Y necesitaría Me voy a comer un ojito de araña Nunca me lo he comido Ah, por aquí he hecho también otra cosa Joder Si es que no me acuerdo de las cosas que hago Vale He añadido estas vallas ¿Por qué? Porque ya he hecho Como veis por aquí La El agujero He bajado hasta He picado hasta 10 Sí No quiero más abajo Porque paso de cuando haga los túneles Incluso estoy pensando en subirlo a 11 Porque como sabéis los lagos de lava Empiezan en la capa 10 Entonces no quiero encontrarme con ninguno Tener que estar haciendo el capullo Ahí quitando cosas Así que bueno Igual 10, 11 Aquí empezaré a hacer los caminos Va a ser un pequeño Va a ser un pequeño Va a ser un pequeño Es que las oídas se hacen un tanto aburridas ¿Habré hecho otro corte? No habré hecho otro corte Eso solo lo sabré yo chicos Solo yo Entonces Solo lo sabré yo Igual acabo de hacerlo No lo sabréis Vale, voy a parar Porque yo he bajado A coger madera y no he cogido Madera Y yo Como me entrolean las cosas Si es que es muy malo Que me dices Solo 17 Me va a tocar talar Bueno, lo que tenía pensado era hacer el ejemplo de uno de los muros Y luego Hacer todos los demás Yo solo, alone in the dark Alone in the dark Vale, entonces Yo creo que con esto me vale Para enseñaros Lo que quiero hacer y nací en un sitio Porque quiero que los muros miran A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 11, 12, 13, 13 Vale, 6, 6 Vale, en medio de uno Entonces puedo hacerlo de 6 ¿Verdad? Y me sobraría uno Sí Vale, entonces uno Ahora son 3, 4, 5, 6 1 Y ahora aquí 2, 3, 4, 5, 6 Perfecto Ahora entonces esto lo subiría unos 4 4 No me va a dar para todos Pero bueno Me van a quedar a falta de 2 Pero whatever No me digas ¿Qué me estás diciendo? ¿Me va a sobrar uno? Uy, Dios mío ¿Cómo me quiero? ¿Cómo cojones se puede ser tan bueno? ¿Cómo? ¿Cómo? Dios No me beso a mí mismo Porque no puedo Ahora me voy al espejo Y me doy un par de besitos Vale Voy a coger esto A ver qué tal queda Voy a coger de esto Necesitaría escaleras Una Tengo una Vale Uy, mira Tenía aquí otro stack Voy a hacer un poco más Por aquí Ajin Ajin, ajin, ajin Ajin Come Cabrón Vale Yo lo que quiero es que te vea por afuera Entonces Haré una cosita tal que así Una cosita tal que así O era al revés Hostias Ahora no me acuerdo Era así o era al revés Claro, es que no tengo medio Hola Chachorachorachorachom Chachorachorachorachom ¿Cómo no lo he visto antes, tío? No Vale Voy a coger el hacha Rápidamente Por aquí Aquí Vale, 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 vale Vale, vale Más rabio que con la mano es Vale, entonces Aquí Perfecto Entonces tenemos A ver Cinco por aquí Y dos Cuatro, cinco por ahí Vale, perfecto Entonces Entonces Vale Podría coger esto Sí Esto así Podría meterle Esto aquí Y esto aquí Y aquí podría hacerle una cosita Así I think so Vale Esto lo estoy haciendo Como se diría Sin Sin hostias No Sin la cosa esta Sin Apelo Apelo No Sin haberlo Mirado antes Joder No me va a salir la palabra Ay no No me va a salir Vale Please Vale Igualmente intercambiaré Según lo vean Con cobblestone Pues sí Porque De piedra solo Bastante soso La verdad Entonces voy a coger Me gustaría que hubiera Ya hecho algo de cobblestone No No va a haber nada ¿No? Vale Pues lo hago así En un momentazo Hago por aquí esto Hago por aquí esto Y ya está Ahora cojo esto Por aquí así Taca Taca Hola calamar Vale Y coger Un par de estas De aquí Vale Lo que voy a hacer es Adiós calamar Adiós rosa Rosa Vale Perfecto Vale Como dije que quería hacerlo En plan como si hubiera estado Abandonado Hubiera aspecto abandonado Solo puedo decir No tengo idea Porque A ver Ahora mismo esto Pinta abandonado no tiene Bueno Ahora mismo esto No tiene pinta de nada Tiene nada ¿Tú que tienes pinta? Yo creo No lo sé Todo de tú que haces en el mundo Tampoco sé Entonces A ver Entonces Lo que podría Te Ay va a decir No me he hecho Escalar La ecobestón Coño 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 Eh ¿Hacia que la están mirando? Estas Hacia allá Estas deberían mirar Hacia acá Por aquí un poquito Ecobestón Entra acá No Una carita Una carita extraña La verdad Eh Muro 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 No Tío No tengo No tengo A ver 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 Oste Que viene Es verdad No me ha gustado Que no se pillaban Con Con las estas Uff Hostia Pues me ha venido De putty madre Vale Ahí no puedo Porque es Slap test Vale Vale Entonces Voy a coger esto Por aquí Lo voy a poner Ahí Ahí Vale No voy a Uh Que hay No Joder Nene Joder Como de las marcas Vale Y Esto estaría Pretty much Don Si una cosa así Uh Que feo De eso De ahí arriba Y así Uy Que muro Más raro Bueno Le haré Algunos Cambios Así que Nada Dejadme Encargar yo Todo esto Pero Uff Que muro Más extraño Tiene Madre mía Tiene más agujeros Que un veterano De guerra Oye Pues Estoy así Moviendo la cabeza Y tampoco Parece quedar tan mal Es distinto Me está empezando A gustar Y no quiero No te miro Que eres como un hijo feo Te parece feo Pero cuanto más le miro Más cariño le coges No Ay Verá que bonito Uy Como me gustas Ay Bueno pues he dejado un momento de lado la construcción del muro Para cambiar un poquito De cosa Y también porque no me quedaba madera Y no me apetecía Estar talando Ahora Así que estoy aquí en el spa Y como veis Han hecho Bueno Por lo que se ve van a hacer dos tiendas nuevas La de Collins De Panda Y la de Roo Una rana con la boca abierta Tienda de Roo En construcción no entrar Bueno Y que le voy a hacer Pues soy el hombre mostacho Bueno Me gustan los mostachos En realidad no Porque No lo sé Yo aún no tengo mostacho Así que Lo puedo decir Si me gustan o no me gustan Pero bueno Voy a dibujar un par de mostachitos por aquí A ver Oh Soy una rana con bigotes ¿Qué quiero hacer? Quiero comerme un pene Un pene Ha dicho un pene Ha dicho un pene Pues nada Todos los deseos son órdenes Toma tu pene A ver Lo voy a hacer En tres deditos Ahora el capuchón Oh Madre mía Creo que estoy enfermo No sé si parece una seta o qué Pero bueno La intención es lo que cuenta ¿No? Mierda ¿Por qué no hay aquí microblocks? Tío Y va a hacer pelillos Pelillos a la mar Así En 3D Como bien he dicho Unos mega huevos Las venas ¿Hago las venas? Toma unas venas A ver Por ahí que leen la vuelta Cacho venaza Me cago en todo Madre mía Hola Soy una rana ¿Cómo está hecho al lado de un pene? Pene Pene Y al panda también Vamos a ponerle Por aquí Bueno Mejor no miro lo que hay dentro No me quiero asustar A ver Tiene la nariz ahí Hmm Pues lo siento Pero tu nariz Desaparece Vas a ser ahora Comúnmente llamado El Hombre bigote Bueno El panda bigote En todo caso Así Y aquí Ah Fin No sé si esto Se parecerá mucho A un bigote Es un bigote Ay Mi ayuntamiento Le quiero acabar A ver si nos ponemos En los próximos capítulos Ya Y le acabo De una puta vez ¿Qué hay ahí? Un mapa Pero Lo han hecho muy grande Igual Bueno Es que esto Lo iba a hundir Un poquito Entonces Igual Se podría hacer Uno de De 3x2 Con mapas chiquititos Y quedaría Yo creo mejor Porque aquí No se ve nada Lo único que se ve Es la gara De Nacho Ya está Entonces Entonces es mejor Hacerlo pequeñito Y ya está Que bien se ve El pene Pene Uy Un pollo ¿Qué dices Señor pollo? Que tú también Quieres un bigote A ver Esta es la lengua La papada Porque los pollos Tienen papada Bueno pues Señor pollo Si usted quiere un bigote Yo le haré un bigote Todo sea para que usted Este contento Y A ver Otro señor bigote Por aquí Oh Se le ve contenta Al señor pollo Al señor pollo Con bigote A ver ¿Qué más? ¿Qué más le puedo hacer aquí Bigotes? Oh ¿Quieres tú también un bigote? No te preocupes Yo te hago un bigote Ey Wake up A ver Un señor bigote Para una tiendecita No Me he equivocado You serious? No Ein Potter Cuña Un bigote distinto A ver Cómo queda Joder Con caerse Tío A ver A ver Uh Me equivoqué Yo creo que así Va Otro bigote Otro bigote Para la tienda ¿Quién quiere más bigotes? Oiga Oiga Perrito caliente Bigotito caliente Bigotito para la niña Y para el niño Háganse sus apuestas El bigotito My under pearls Joder Pues tengo dos No A mis construcciones No le voy a hacer un bigote Aquí El último bigote Se va a venir para acá Almacenes Ve Así 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 Y de algo así Un mega bigote Mega mostacho Perfecto Y ahora necesitaría un cartel Hay por aquí carteles Uy uno mira El ataque de los bigotes Aquí en medio Quien osa quitarme las antorchas de aquí Que si no aparecen mobs Y creepers Y me lo destrozan todo Y luego lo va a construir su puta madre Y me lo destrozan Aquí hay que hacer farolillas Pero bueno Ya se harán Que alguien las haga Por dios No tengo yo que hacer todo Yo también tengo vida Vale El ataque A ver Uy perdón El El ataque De los Mostachos No De los mostachos Ah mira aquí ya está bien Así Y ahora que me falta aquí Pues obviamente Me falta un mostacho Mmm 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 Buena No Joder Que rapidez Niño Y los ojos rojos No Pero esto eran tres ¿No? Si Vale Entonces tengo que coger ahora esto y esto Y ponerlo así 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 Y coger ahora un poquito de esta Y hacerle unas cerquitas En plan algo así Quita Voy a colocar esto un momentazo Luego luego estar dos No ¿Por qué? Porque este es unicejo Lleva mostacho Y unicejo ¡Oh! ¡Qué feo! Pero bueno Es el ataque del mostacho Y como me de me Le voy a hacer ojos Por todos lados también No El pollo ya tiene sus ojos Ese tiene gafas de sol Mmm El pene Tengo que sacar una foto de esto My gosh My gosh Uy Ya verás El día que le eche tiempo Y empieza a pensar Franqueada Se van a cagar Aquí todo Todo Dios Era moadoji Era solo el primer aviso Así que nada chicos Lo voy a dejar por aquí Me despido Me voy a despedir con mi Con mi bicha Porque esa es mía La he hecho a escala real ¿Vale? A ver Mierda Me he pasado A ver La última La decisiva Oh shit Oh shit La cojo con la mano Me comes un huevo Zombie Me comes un huevo Bueno chicos Pues es mi Megapene Espera Ahí Me despido Hasta el próximo episodio Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente episodio Adiós Adiós